Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos, atención, a lo que pasa en Venezuela. Atención. Vamos a leer una última hora de un tuit que dice que el comisario Iván Simonovic dice que la dictadura de Nicolás Maduro y sus esbirros no duermen por el movimiento ya casi Venezuela. Y que está el 100% seguro de que Harry Price es capaz de desarrollar con éxito un operativo Venezuela. No sé si tenemos el vídeo, vamos a ponerlo. Que tiene un ejército privado, el ejército privado más grande del mundo, no tienes que tomarlo en cuenta. Y para mí esto es importante, y lo he dicho en mi canal también de YouTube, porque si en algo yo me he dedicado o me gusta hacer, es exactamente ese psicoterror que ellos implantan. Y el psicoterror para ellos es, los estamos vigilando y estamos esperando la oportunidad. Y en la primera oportunidad que tengamos, vamos a actuar. Así es. Los delincuentes en los barrios saben que la policía en un momento les va a caer. Los policías no llaman, pero sí saben que les va a caer en algún momento. Y estos tipos son unos delincuentes. Y te aseguro que no duermen en paz. Y mientras yo exista, te iré haciendo mi mejor esfuerzo para que ni ellos y ahora ninguno de sus familiares duerman en paz tampoco. Para usted es muy simple. O sea, yo he oído todas sus respuestas en nuestra conversación. Y creo que la pregunta es, ¿usted cree en que es factible que el señor Prince fuera...? Pues ahí tenemos, ahí tenemos amigos, lo que dice el comisario Iván Simonovich sobre el responsable de los mercenarios Blackwater, que han amenazado directamente a hacer una intervención en Venezuela. No una intervención militar, sino una operación rápida para acabar con Maduro y Diosdado Caballo. Tenemos al otro lado de Escai a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Un abrazo, como siempre, Azabache. Porque, como siempre, iluminas, iluminas nuestro programa, iluminas allá aquí en España, que estamos de noche, y tu presencia es una presencia que nos lleva de elementos positivos. Pero, ¿qué opinas de esta amenaza de Prince, de los mercenarios, de los aguas negras, el grupo mercenario más importante del mundo? Esa amenaza que ha abierto directamente, no una intervención militar como tal en Venezuela, para acercar al régimen, sino una intervención, digamos, quirúrgica, para que se vaya de este planeta el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello. ¿Qué opinas de esto? Me encantaría que se los llevara todos juntos, ¿no? Todo el régimen tirano junto, pero me encantaría. Ahora, ver para creer. Ese es la verdadera, yo diría, el verdadero lema, ¿no? Porque yo no concibo, de alguna manera, que alguien vaya a decir que ataca y lo anuncie en redes sociales. Yo, de verdad, yo prefiero ver y hablar desde los hechos. Pero vamos a analizarlo un poquito. El movimiento ya casi Venezuela dice ser una alternativa. No lo sabemos. Pienso que quien realmente quiera hacer algo, no lo anuncia, ¿no? Pero vamos a un poquito ver quiénes son los protagonistas de todo esto. Iván Simonovic es excomisario y que conoce las estrategias represivas del chavismo. Pero hay una parte del sector de la oposición en redes sociales que lo acusa. Dicen que él no pudo evitar su captura en Venezuela, que él está ofreciendo libertad a los venezolanos. Él mismo apoyó al delincuente de Guaidó, así lo dicen, y que tuvo todo el apoyo de Trump y no hizo absolutamente nada por Venezuela. Y él es el que está supuestamente anunciando eso. Estos son todos redes sociales de ambos lados. Y esto también es bueno aclararlo. Nosotros por muchísimos años estuvimos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición que nos estafó, incluyendo Guaidó. Y por eso es esa reacción de la gente para que lo sepan. Eric Prince es fundador de Blackwater, que ustedes lo acaban de decir, una empresa privada militar. Lo que sugiere que el enfoque es militar. Pero vamos a estar claros que él habla como de una cosa quirúrgica. O sea, hay una ley en Estados Unidos que ampara a los cazarrecompensas. Y eso es lo que está ofreciendo él. A mí me encantaría que fuera todo el régimen. Si lo va a hacer, que lo haga, pero lo haga completo. No a medias tintas. Medios dicen que Maduro no duerme. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo no sé si Maduro duerme o no duerme. Pero el problema no es solo Maduro. La complejidad del régimen de Maduro está profundamente arraigado en Venezuela con apoyo militar político extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que en Venezuela convergen muchas fuerzas. El régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN. Y la soberanía, bien, gracias. No hay soberanía en Venezuela. Eso dificulta alguna operación dentro del país. Las soluciones integrales deben ser lo primordial para Venezuela. O sea, no es solamente una fuerza superior. Aquí deben converger cuestiones políticas, diplomáticas, económicas, tecnológicas para lograr realmente un cambio sustentable en el tiempo. Y por eso yo siempre hago el llamado internacional. Si el mundo no hace nada, estos son cosas muy fugaces y muy puntuales para una persona si se llegan a hacer y no es el sistema criminal. Recuerden que lo primero que diría es que la violación, ellos siempre se amparan en la violación de la soberanía. Y es lo primero que dirían si hay algún ataque de otra fuerza, de otros países. Pero realmente la soberanía está violada hace tiempo. Entonces yo siento que aquí hay que tomarlo mucho con pinzas porque en redes sociales se dice cualquier cosa y hasta no ver los hechos no podemos ni siquiera decir que eso va a ser así. Y en el caso que sea, tiene que ser realmente destruir el sistema criminal. Nada más atacando a Maduro, a Diosdado Cabello, no se acaba el sistema criminal. Eso es lo principal que se tiene que entender. Pues Azabache, lo has dejado muy claro, que no te gustan ni las palomas ni los palomos y que son muy molestas en la plaza porque son como ratas voladoras. Sí, sí, exactamente, exactamente. Ni las palomas ni los palomos. Qué bueno. Pues Azabache, muchísimas gracias por estar ahí. Hay que ser, hay que ser Jesús, hay que ser, de verdad, viste que yo siempre digo que los tibios en esta época no se quedan ahí, ¿no? Uno tiene que ya tomar posición o al lado de la libertad o al lado de la opresión. Y yo tomé posición hace un rato largo por la libertad. Efectivamente. Exactamente. Azabache, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre despídete con ese grito de guerra tan especial que tienes. Muchísimas gracias Jesús, un abrazo de corazón a corazón a todo el equipo. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Síganme en las redes sociales como arrobaZabacheOnline y ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad, Azabache! Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Señores, de nuevo estamos hablando de la amenaza de Primes, de los Blackwater, de los mercenarios, que según la información de este comisario no deja dormir a Diosdado Cabello ni a Maduro. Estamos hablando, lógicamente, del grupo de mercenarios más importantes del mundo y de una operación quirúrgica. ¿Se puede producir esa operación quirúrgica? Podría producirse, pero realmente quién hay detrás de los Blackwater, porque detrás de un ejército de mercenarios siempre hay alguien. Y el tema está ahí. Es probable que sea mucho más fácil hacer una operación quirúrgica con un grupo de mercenarios que entre los SEALS americanos o cualquier otro cuerpo de élite norteamericano y haga esa operación quirúrgica, porque así no lo vinculas y evitas un conflicto geopolítico a nivel internacional. Porque recordemos que si Venezuela se mantiene, si Maduro se mantiene en el poder, es porque tiene a Cuba, China, tiene Irán y además tiene Rusia. Con lo cual, si entrar a Estados Unidos se debilitaría bastante el tema y con una operación quirúrgica por parte de un grupo de mercenarios podría verse con otros ojos. No, yo creo, o sea, yo no sé, yo estoy como dice Azabache. Si, hombre, habría que ir a por todo, todo significa ir a por todo. Ahora bien, Estados Unidos no va a mandar SEALS a matar a este señor, a depurarlo, como lo llamen, porque Estados Unidos está más pendiente, digamos, del conjunto de lo que es Venezuela, de la posición en la que está y de los agentes que están sobre el terreno de allí, que son China, sobre todo China. China no vas a darle mucho aire a Putin, que ahí, Putin en Venezuela, no tiene cañones para la guerra de Ucrania, no lo va a poner en Venezuela. A ver, tiene Cuba, ¿eh? Tiene Cuba al lado, que le da mucho soporte. Sí, Cuba que ya les han dicho que no es temente de huevos, de gallina, no hay nada. Claro, se lo quita a los cubanos para ponerse loba. Pero que no hay nada, es decir, es un decorado, es un decorado que se basa sobre todo en un principio que es la fuerza ejercida es la fuerza percibida. Eso está claro. Es decir, Rusia juega a hacer como que tiene mucha fuerza y luego siempre te sale con el botón rojo de los misiles. Eso es todo el rato así. Pero la geopolítica es otra cosa, es otra cosa. Y yo creo que Venezuela, me da mucha rabia que las elecciones venezolanas, estas que les han tangado, hayan sido casualmente celebradas antes que las de Estados Unidos. Porque este impas es lo que le ha dado tiempo a este régimen asqueroso a virlar las elecciones, a virlar, es que mucha gente se las prometía muy felices que está de sí, que está de sí, que está de sí. Y yo creo que he dicho en este mismo programa que de eso nada. Y aquí estamos. Lo que parece claro es que quien no duerme es el pueblo venezolano. Claro, ni come. Para que esté sinvergüenza, sí. Y los que son millonarios en este entorno, yo creo que sí que duermen. Entre ellos zapateros que también. Los que no comen, esos son los que no duermen, sinceramente. Después, yo creo que si el día 5 de noviembre, son las elecciones norteamericanas, ¿no? Si no me falla la cabeza, gana Trump, no va a hacer falta ni Black Waters ni nada. Si gana Trump, automáticamente se reconfiguran las fuerzas y entonces empieza a hacer la maleta Nicolás y Diosdado y la Delsi y todos los amigos de Zapatero. Y si vienen a España, otra vez, traen las maletas. No, si vienen para acá, caos por tres. Pero si ya viven aquí. Si vas dos pasos seguidos por la calle Serrano, te cruzas con alguno de estos. Además, como no pueden evitarlo, porque son otros catetos, otros tarugos, van con 25 escoltas. O sea, que es que se les ve. Pero, sinceramente, Serrano... De chinchilla, como... Claro, claro. Donald James Trump, el día 5, que yo creo que es una esperanza que tenemos algunos de que normalice la cosa. En Caracas las cosas se arreglarán como por arte de Birley Birlock. Dios te oiga. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con el atentado de Donald Trump. Por cierto, un atentado que han tapado la mayoría de los medios de comunicación. Pero nos está llegando información urgente que dice que hay un topo en el servicio secreto. Y dicen que el congresista Eli Kranz dice que la evidencia sugiere un posible topo del servicio secreto en el nuevo atentado de Trump. Atención. Estamos hablando de que cuidado con los vigilantes. Y existe esa posibilidad. Por cierto, este mensaje ha sido... Este tweet, esta noticia ha sido borrada de la red X. Pero estamos hablando con un congresista, lógicamente, no muy tonto. Que hay un topo en el servicio secreto. Y la pregunta del millón, pues la juntamos con lo siguiente. Dice esta noticia que el servicio secreto admite que no registró el perímetro del campo del gol de Trump. Uy, qué triste. Señores, blanco y en botella. Tenemos al otro lado a uno de los mayores expertos en crimen transnacional del mundo, como es Hugo H. Buenas noches, don Hugo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Es siempre un placer. Estamos hablando de un congresista que ya habla abiertamente que los servicios secretos de Estados Unidos están viciados, que hay un topo que está pasando información directamente a los potenciales asesinos de Donald Trump. Y lo vemos día sí y día también en el atentado que tuvo en Persilvania, donde parecía Mortadelo y Filemón en los servicios secretos. Y aquí, de nuevo, se está hablando de que el potencial asesino tenía la agenda de Trump, sabía todos los movimientos y yo creo que ya es hora de que se investigue internamente esos servicios secretos porque es un disparate lo que está pasando y están poniendo en peligro seriamente la vida de Donald Trump. Bueno, lo primero que hay que decir, y no le resto ningún tipo de seriedad a la información que reportas, es que en este país, en este momento, hay un profundo nivel de descrédito de todos los organismos, todas las agencias y todas las instituciones del sistema federal. Lo ha revelado una encuesta publicada hace escasas horas atrás. Esto es altamente preocupante. Pero en referencia específica a la situación del señor Trump, es inaudito. Y en esto hay que hacer total abstracción de cualquier tipo de situación que pueda intentar justificarse desde la perspectiva de un partido. Señores, un expresidente de los Estados Unidos, candidato presidencial en la actualidad, ha sufrido dos intentos consecutivos en contra de su vida. En el primero se salva por milímetros, milímetros, porque llega a impactar la bala, el pabellón de su oreja. Y en el otro, básicamente se admite abiertamente de que este señor, el señor Ryan Ruth, estuvo 12 horas, básicamente en apronte, y cuando el servicio secreto reacciona, estaba dentro del alcance efectivo del SKS calibre 7.62x39 milímetros que portaba. Esto es, vuelvo a repetir la palabra, es inaudito. No se puede tolerar desde ningún punto de vista que esto haya sucedido, porque, y en esto te cierro, hemos sido hoy en los Estados Unidos tremendamente afortunados. Yo quiero usar esta palabra abiertamente. Ha sido una cuestión de providencia divina, porque si en los dos atentados cualquiera de estos, vuelvo a repetir un término que he usado anteriormente, aspirantes a magnicidas, aspirantes a asesinos, hubieran tenido éxito, las convulsiones sufridas, cuando la muerte del señor Floyd serían un juego de niños. Este país enfrentaría un escenario de enfrentamiento que no ha visto desde la guerra civil. Y esto es lo que nos tiene que llamar a todos a la reflexión desde el punto de vista, y tienes toda la razón, de un due diligence, de un verdadero sistema de inspección y de mejora de todo el aparato de protección alrededor del servicio secreto. Pero, por el otro lado también, de una revisión en relación a la retórica que se ha permitido y el contenido de mensajes al que se ha sometido al público dentro de la campaña presidencial. Porque en esto, hay que ser honestos también, la terminología utilizada alienta a este tipo de comportamientos y a la radicalidad. Bueno, Nugo Hacha, como siempre, espléndida intervención y darle las gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un placer, hasta siempre. Bueno, señor Jara, yo creo que más claro el agua. Es que Estados Unidos, la izquierda, los demócratas, han llevado esto a unos límites tan radicales, incluso a un comunismo y una extrema izquierda radical que nunca ha existido en Estados Unidos. Empezaron los Obama a hacer esa gran distancia entre la población que puede llevar incluso a una guerra civil. Y, lógicamente, la única intención de los demócratas parece que es que Trump desaparezca. Trump puede ganar, es el enemigo Batir, y lo va a intentar. Yo, analizando un poco estos días la situación norteamericana, no es fácil. Porque si Trump mañana renuncia a la protección que da el servicio secreto, que está compuesto por cientos de personas, por lo tanto, ahí puede haber un topo, no, ahí puede haber una topera. Eso es un coladero, un canasto. Pero, más allá de que pueda haber uno, pues donde pueda haber uno, puede haber seis. Pero, claro, renuncia a la protección que me da el servicio secreto. Si mañana pasa algo, la culpa es suya. Si, por otra parte, no renuncia, su servicio particular de seguridad tiene que coordinarse con el otro. Porque si no, todavía... Entonces, la situación es endiabladamente compleja. Todo esto lo adobamos con una campaña presidencial a este nivel que es trepidante en cuanto a estrés, movimientos, declaraciones... Con lo cual, realmente la situación es muy complicada y yo creo que tenemos la suerte de decir que a mí Kemal a Harris me parece lo peor que le puede pasar a este país y a Occidente. Porque la oleada, lo acabo de comentar en la intervención anterior, yo creo que solo la presencia de Donald Trump en el despacho Oval hace así y rectifica un montón de cosas. Las balanzas de poder. Marruecos pierde fuerza, Israel gana peso, Norcorea se vuelve a tranquilizar, automáticamente Venezuela dice, cuidado, te compro petróleo, pero quietecito, Nicolás. Anda, búscate un sitio en Dominicana. En fin, yo creo que es muy bueno para Estados Unidos. Generó mucho trabajo, mucha riqueza, mucho PIB, no dio un solo tiro en nombre de los Estados Unidos, en cambio solucionó muchos conflictos como el de Siria o los ensayos balísticos de Norcorea. Entonces, la situación es muy compleja, un magnicidio a esta gente. O sea, el problema es que yo veo, tomando esta decisión al entorno de Obama, oye, acaba con el rubio. Esto lo veo perfectamente. Desgraciadamente es verosímil desde mi punto de vista. Al revés no lo veo tanto. No, yo no lo veo al revés. Al revés no lo veo tanto. La derecha española tiene cinco presidentes de gobierno muertos por la izquierda. Al revés no. Por ejemplo. En España, esto sucede históricamente así. O sea, yo no veo a Donald Trump diciendo, mata a la indiana afroamericana. No, no lo veo. Él quiere ganar en las urnas. Pero la otra quiere ganar como sea. Si hay que vender o despellejar a alguien... Ni siquiera la otra. Es lo que hay detrás. Claro, claro. La otra es como un continente vacío. Ese es el tema. Y luego, la frivolidad que hay brutal alrededor de este tipo de cosas. Yo... Ha habido dos. Yo no descarto que haya un tercero en el intento. No, hubo ya un tercero. Después del primero, ya se detuvo también a otro tipo armado, muy cerca de Maralago. Hasta que lo consiga. Digo, un cuarto. Es decir, esto queda todavía tiempo. O sea, yo... Esto es decir, esto no es flor de un día. Y luego hay una frivolidad alrededor de que es una pieza a batir. Legítima. Sí. Existe, porque fíjate, el titular este, un diario español, que es que es decir, el nuevo intento de asesinato contra Trump revive su victimismo y su polarización. Yo sé cuál es. Es decir, es que encima tienen la culpa de él de que le intenten asesinar. De seguir vivo. Y algún... Claro, te tienes que ver el muerto, porque es que además... El camalla de él... Algún columnista... Si vives, él es victimista. Claro, algún columnista de ese diario que participa en Tertulia, de una conocida emisora de izquierdas, que también organiza la agenda setting desde Moncloa, también lo justifica. Y también te dice, claro, como va mal en las encuestas, se acaba de montar un atentado. Hay que ser muy hijo de una gran puerta, para decir tamaña, tamaña... Y Dios me perdone, ¿saben ustedes que no suelo ser tan ligero de lengua? Yo aún así, si la montadora hay que tener un coraje para dejar para ponerse al lado de una bala... Hay que tenerlos cuadrados para aseverar tal afirmación, ¿eh? Hay que tenerlos cuadrados. Y eso, aquí en España, está pasando eso aquí en España. Es que es en general. O sea, Donald Trump es malo. El del pelo zanahoria o el pelo naranja es el malo. Pero no es que... No solo Donald Trump. Hay que abatirlo. No solo Donald Trump. Bueno, pero en este caso estamos hablando de Donald Trump. Y si ya lo mataron políticamente hace ocho años, ahora lo quieren abatir físicamente. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. Para las arrugas, para estar joven, para que, lógicamente, aunque Sánchez luego nos mate de hambre, pero que no tengamos por lo menos arrugas. Colacel anti-os. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-os, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroidizado puro de alta absorción y antioxidantes, además, de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor Jara, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Señor Trejo, un placer. Señor Venegas, encantado. Y yo quiero leer una cosa antes de irnos. Dice mi amigo Rafael Gómez Pimpollo. Me ha mandado este texto. Dice, un hombre malo es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas. Recuerden, amigos, sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad, ahora más que nunca, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Gracias. 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 Gracias.